Estabamos en el camino que estamos en el estado ¿Qué pasó? ¿Ya se ha tenido la hueste? ¿Ha sido? No tenemos nada Ahí tenemos para sustituir el consumo ¿Tú sabes cómo sigue allí? Si tuviéramos, como te digo, un ex-Norca Después te pasó el número de cuenta Sin ninguna necesidad ¿Qué pasó? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!